Estamos cumbiando el mundo Amor, lo nuestro es algo muy lindo, no va a terminar Y estaré contigo siempre junto hasta el final Yo te bajo las estrellas, vamos a brillar Quizás, no soy la persona perfecta pero tú tendrás Cariño, sincero amor para poder volar Y llevarte hasta el cielo y no volver jamás Eres lo mejor que me pasó, no te cambiaría no mi amor Te quiero besar, ponerte a besar Te daré todo mi amor, con mucha dulzura, con pasión Vamos a bailar nuestra canción Sabes que te amo, mi dulce princesa Amor Sabes que te amo, mi dulce princesa Amor Y esto se va, hasta Tepan Puebla Eres lo mejor que me pasó, no te cambiaría no mi amor Te quiero besar, poderte abrazar Te daré todo mi amor, con mucha dulzura, con pasión Vamos a bailar nuestra canción Sabes que te amo, mi dulce princesa Amor Sabes que te amo, mi dulce princesa Amor 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 Gracias por ver el video